Buenas noches. La Caja Costarricense de Seguro Social, al igual que el Gobierno Central, realiza un intenso trabajo de reorganización de los servicios de salud para garantizar la mejor atención posible a las personas que se enfermen por COVID-19. Les hablo desde las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE, en la Uruca, donde estamos trabajando día y noche para habilitar un nuevo hospital que se sume a la red escudo que tenemos en todo el país. Este será un centro especializado para atender casos de COVID-19 y se convertirá en un importante recurso adicional en la lucha contra esta enfermedad con un único objetivo, salvar vidas. Estamos equipando este sitio con tecnología de punta, sin escatimar recursos y conformando un equipo humano del más alto nivel. Esta unidad especializada se sumará a la red de servicios que la Caja tiene en todo el país. En estas semanas, hemos realizado un esfuerzo extraordinario por capacitar a nuestros funcionarios, adecuar instalaciones y afinar los protocolos de atención. Nuestro ejército, de 58,000 mujeres y hombres dispuestos a lo largo y ancho del territorio nacional en 29 hospitales, 106 áreas de salud y 1,057 VICE, están redoblando esfuerzos para atender esta emergencia. Al tiempo, mantenemos los servicios a miles de usuarios entre pacientes crónicos con cáncer, hospitalizados y emergencias, entre otros. Desde la Junta Directiva, hemos tomado decisiones para garantizar el recurso humano y financiero necesarios para el equipamiento, los insumos y la logística que nos permita hacer frente a esta emergencia. A usted le corresponde, si le es posible, quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente, utilizar el protocolo de toser y estornudar, evitar tocarse la cara, saludar sin contacto físico para evitar el contagio y mantenerse en casa si presenta síntomas de refrio. En la caja, hacemos el trabajo que nos corresponde. A usted le toca asumir la responsabilidad de cuidarse, proteger a su familia y a nuestro país. Activemos juntos el escudo protector contra el COVID-19.